La gota de la lluvia fluye al agua o al mar Hola, ¿qué tal? Pues estamos de vuelta aquí con la tanatóloga Araceli Linares Aguirre y bueno, retomamos el tema, las reacciones de los pequeños cuando tienen una pérdida. Sí, mira, realmente es muy importante que el niño sepa que si fallece algún ser querido o si está muy enfermo y que hay posibilidad de muerte también, a los niños hay que informarles y decirles la verdad, porque si no se las decimos, ellos de todos modos intuyen cuando algo está pasando en la familia. Ok, entonces, ¿está bien mencionárselos desde la enfermedad del familiar? Sí, claro. Desde ahí empezamos a decirlo. Desde ahí decirle, sea papá, abuelito, tía, está enfermo, está muy mal. A veces el niño luego, luego pregunta, ¿y se va a morir? Sí. Entonces nosotros decimos, es probable que se muera. Ok, desde ahí se los vamos diciendo. Desde ahí se los podemos decir y lo vamos preparando para aceptar ese momento, ¿sí? Cuando llega a suceder que ya se muere un familiar, hay que decirles, ¿te acuerdas que estaba muy enfermo? Bueno, pues se puso muy mal y falleció. Ok. Ahora dime, ya que está la pérdida, ¿es conveniente llevarlos al velorio, este tipo de rituales? Mira, si es conveniente, hay familias que lo aceptan, hay familias que no lo aceptan. Como tanatóloga yo diría, es importante que los niños asistan, porque ellos desde pequeños los vamos preparando para la muerte, les vamos enseñando cuáles son los rituales que se siguen y eso va a hacer que lo tomen con más naturalidad y que no le teman a eso que no le enseñaron. Le temen porque es desconocido. Pero realmente cuando los llevamos y le decimos, va a pasar esto, el niño lo entiende muy bien. No hay que mentirle al niño, es lo peor que podemos hacer, mentirle al niño. Hay que hablarle siempre con la verdad. Ok, y también ahí cabe mencionar que cuando los niños pierden a sus abuelitos y no se despidieron de ellos, les cuesta mucho trabajo como entender este proceso en el que ya no los van a ver y luego cuando son como adolescentes a uno le dicen, ¿no? ¿Por qué no me llevaste? ¿Por qué no me dejaste despedir o me dejaste verlo? Sí, a veces los niños reclaman y no necesariamente se esperan adolescentes, crecen un poquito más y empiezan a reclamar. ¿Por qué no me dejaste ver a mi abuelito? ¿Por qué no me llevaste cuando se murió? Sí. Entonces lo más importante es que ellos asistan, que ellos se acerquen cuando hay la posibilidad de que están en casa, pues acércate a tu abuelito, dale un beso, dile que te vaya bien, desearle que todo sea tranquilo, que se vaya en armonía. Ok, para ayudarlos, ¿no? Sí. Y más que nada también para romper con este mito de que no, 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 voy a tenerlos como en esta burbuja. Y qué bueno, como padre, pues no sabes. Sí, uno quisiera protegerlos. La verdad es que uno piensa que protegiéndolos de que no vivan esos asentos van a estar bien. En realidad los atormentamos, los dejamos con inquietudes, con dudas, y a veces la mente del niño trabaja tan a prisa que se imagina cosas que no son. Ok. Entonces, definitivamente, pues sí hay que hacerlos partícipes para que lo tomen desde otro nivel. Claro. Y por ejemplo, otra cosa que podemos retomar mucho en los niños, cuando muere una mascota. Ok. Cuando muere una mascota, a veces los papás, para que el niño no sufra, quieren reponerle la mascota y le traen otra que parece ser igualita, pero el niño lo va a notar. Exacto. Para decir, no, ese no es mi pececito o ese no es mi perrito. Ok. Entonces, hay que enseñarle, si muere su mascota, enseñarle a decirle adiós a su mascota, a enterrarlo, a que sepa que, bueno, va a estar en otro lugar. Y sí, que puede tener otro, no va a ser el mismo, pero puede tener otra mascota. Ok. Incluso, perdón, igual con los perritos. Ok. Hay que enseñarle, los niños se encariñan mucho con las mascotas y no solo los niños. Sí. Hay familias que la mascota es un integrante más de la familia y cuando la pierden. Sí. Hay un duelo muy fuerte. Entonces, también es importante que se hable de que esa mascota está enferma o que esa mascota ya no se va a tener que sacrificar por alguna enfermedad o simplemente pues ya porquita murió, se tiene que hablar de esto. Y también entender que ellos van a vivir su duelo, su negación, todo lo que acabas de decir, no se enojo y todo, y darles como el espacio a que procesen, sin limitarles nada. Aparte, mira, los niños, todos los seres humanos tenemos reacciones ante la muerte. En el caso de los niños, a veces se refleja con que duermen tranquilos, con que no quieren comer lo mismo que siempre, o si ya van a la escuela, no quieren ir a la escuela, están tristes en la escuela. Y ahí vamos a hacer un paréntesis, ¿qué haces? ¿Les das chance de que se queden un día o algo así? Sí, se puede, se puede ayudar al niño. Diciéndole, ok, hoy quieres quedarte en casa, hoy te quedas, a lo mejor hoy, dos, tres días, pero hacerle ver que no podemos quedarnos en casa permanentemente, que tenemos que retomar nuestras actividades diarias. Sí, y bueno, es que eso te va forjando, ¿no? Sí. Te va haciendo más fuerte. Sí, por supuesto. Entonces, te digo, los niños tienen muchas reacciones. Cuando ya los niños están más grandecitos, si ya controlaban bien sus esfínteres, y hablamos de tres años en adelante, de repente, ante una pérdida, pueden volver a orinarse en la cama, pueden hacerse de la popó, ¿por qué? Porque están en un proceso de duelo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tienen que acudir con un especialista. Ok, ok. Ahora dime, hablando de los niños, ¿qué pasa cuando pierden a un hermano? Bueno, ese es un tema muy interesante, qué bueno que lo tocas, porque definitivamente perder a un hermano es un dolor muy grande, porque el hermano es el amigo, el compañero de juegos, el confidente, el que está con tu ídolo, tu héroe, este, lo máximo tu hermano. En el momento que pierdes a un hermano, estás perdiendo, sientes que pierdes parte de ti, parte de tu historia, parte de tu vida. Ok. Y si a eso le agregamos que los papás tienen tanto dolor, que se olvidan del hijo que vive, es sumamente impactante lo que es la pérdida de un hermano. Digamos que ahí definitivamente necesita terapia a un pequeño. La mayoría de las veces, así es. Habrá excepciones, por supuesto, pero sí es importante que se atienda. No necesariamente porque estemos mal vamos a acudir al tanatólogo o al psicólogo. Realmente es para prevenir, para evitar que se complique ese duelo. Ok, ok. Ahora dinos, ¿cómo lo ven los jóvenes cuando tienen una pérdida? Sí, bueno, los jóvenes reaccionan diferente, aunque todos pasemos por las etapas del duelo. Los jóvenes a veces ante un duelo se encierran mucho en sí mismos, no quieren hablar, o a veces lo evaden, su duelo, prefieren salirse y andar con los amigos, incluso a las drogas, al alcohol, para evitar ese dolor. Porque es tan fuerte y que no han aprendido a manejarlo y no hay quien los ayude, que pueden evadir el duelo. Ok, ok. ¿Y ahí cómo ayudarían los papás? ¿O es más fácil que alguien externo de la familia? ¿O cómo es? No, es importante primeramente los papás que se acerquen, que se acuerden que tienen más hijos, que no solamente es el que murió, sino que tienen otros hijos, que busquen la comunicación. Cuando los papás tienen tanto dolor, si logran darse cuenta de eso, pues lo más importante es pedir ayuda. Ok, muy bien. Cuéntanos, los adultos, ¿cómo lo procesamos? Sí, realmente somos muy diferentes los adultos, hay adultos que lo tomamos de manera muy madura y decimos así es la vida y la vida continúa y tiene que seguir, pero hay adultos que nos quedamos poco en ese proceso de duelo y si no sabemos manejarlo igual se puede volver complicado. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, las mujeres afortunadamente tendemos a hablar, a buscar a nuestras amigas, a querer ir con algún especialista, siempre buscamos que alguien nos escuche. Por ser más comunicativas. Somos más comunicativas y esa es una gran ventaja cuando estamos en duelo. En el caso de los hombres, pues no, ellos se callan, tratan de ser fuertes ante los demás, no les gusta que los vean llorar los otros, entonces sí es muy diferente la reacción del hombre y de la mujer. Y es todo un paradigma porque no debiese ser, deber problema por expresar realmente lo que sientes. Sí, sobre todo porque es algo, parte de la vida, la muerte. ¿Y que está alrededor de todos? De todos. Casi, casi que viene, camina junto a nosotros. Sí, sí, siempre anda con nosotros y tan es así que cuando te llega la muerte, aunque te quites, te vas a morir. Cuando no te traes, aunque te pongas. Exactamente, ya está destinado, ¿no? Como esa línea en la que ya te divide. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasa con los adultos mayores? Bueno, los adultos mayores también tienen reacciones distintas. Hay adultos mayores que lo toman con tal madurez y que incluso cuando le dices, se acaba de morir tu esposo o tu hijo o tu nuera, a veces solo suspiran y te dicen, es la ley de la vida, todos vamos para allá. Ok, sí, sí. Es interesante porque hay veces en las que evadiste tantas situaciones, tantos duelos, y no me refiero nada más a la muerte, que cuando llega un proceso tan fuerte no tiene como la base, las herramientas para poder salir más rápido. Sí. Y cuesta más trabajo. Inclusive hay algunas personas como que las intentas ayudar y no se dejan. Sí. ¿No? O sea, están tan cerrados, tan inmersos en su tristeza, en su depresión, en estos duelos no procesados, que cuando está la muerte presente les cuesta muchísimo trabajo salir adelante. Sí, 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 eso es muy cierto porque, por eso te decía yo que es importante desde niños que nos vayan enseñando. A ver mamá. Que si se nos muere alguien, pues le digan, sí, sí se murió. Y que si el niño quiere asistir al funeral, se lo permitan. Y que si el niño no quiere ver al familiar en el atleta, pues también lo respeten y no sé. No hay que forzar nada. Lo que el niño vaya pidiendo, digamos, diciendo la verdad. Así es. Ok. Ok. Ahora, esta parte en la que los adultos mayores van perdiendo muchos amigos, ¿no? A veces pueden tener hasta tres, cuatro, varias muertes en un lapso muy corto. Sí. Ahí cómo podemos ayudarlos. Sí. Bueno, mira, realmente cuando sucede esto de que son varias muertes seguidas, pues a veces se les juntan los duelos, de verdad. Y sí resulta complicado, igual con los adultos mayores, es hablar, 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 hablar. La base de la tanatología es hacer muchas preguntas y escuchar, escuchar, escuchar. Ok. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? En esta parte en la que desde niño aprendas a comunicarte, a expresar tus emociones, tus sentimientos, para que te sea más fácil a lo largo de los procesos que vas pasando. Ok. Muy bien, y bueno, pues nos vamos a ir a corte y regresamos. Gracias. We shall return, like a drop of rain, flowing through the ocean.